¿Quieres transformar tu figura por completo? Entonces, prueba la nueva Body Renovation, el plan integral de pérdida de peso más completo del mundo, que te ayudará a perder hasta 12 kilos en 8 semanas. Es la dieta ideal para personas que como tú han intentado de todo para perder peso sin éxito. Pídelo ahora ingresando a getup.com.pe y descubre todas las cosas que tenemos para ti.